Este fin de semana comienza el campeonato de apertura 2018 de la segunda división y la espuma tendrá que jugar de visita. El compromiso será este domingo 29 de julio en el estadio Néstor Rommoser, situado en Pavas, donde se enfrentarán al Sporting San José. El entrenador del cuadro generaleño, Juan Molina, indicó que tuvieron más de un mes de preparación. Hemos realizado ya 38 días de preparación en la pretemporada. De esos 38 días de preparación hemos tenido trabajo en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica y principalmente en los últimos días en lo que es la parte de preparación de los Juegos Amistosos, lo cual ha sido muy provechoso, lo que nos da un parámetro muy muy amplio para poder desarrollar el objetivo del torneo. El estratega sabe que su primer rival es un equipo fuerte, por lo que esperan tener y sacar los tres puntos. Sabemos que este fin de semana enfrentaremos uno de los equipos más duros del torneo, que es Sporting San José, lo cual ya hemos estado preparando la semana. Debido a ese partido, tiene que ser una semana muy táctica. Queremos enfrentar un partido donde el equipo se muestre bien, elabore buen juego y tácticamente presente las aspiraciones que es Aspuma, que es un equipo que va al frente, que es un equipo que ataca, pero que sabe también defenderse y elaborar las jugadas. Entonces hemos enfatizado esta semana en trabajar esos aspectos para enfrentar a un equipo tan fuerte como es el Sporting, pero sin dejar de lado que la preparación sigue y la preparación tiene que ir con miras a todo el torneo. Entonces lo que fue pretemporada ya culminó y ya vamos enrumbándonos para este próximo domingo enfrentar al inicio del torneo al Sporting San José. El Aspuma es una de las 18 escuadras que lucharán por un cupo a la primera división. ¡Gracias!